Llamando a todos los Helltivers, la super tierra necesita tu ayuda Aquí, 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 aquí En el nombre de la libertad y la democracia, estamos aquí para servir Erradicación de plagas de calidad Gracias Helltivers, ahora mi casa está libre de plagas Soporte técnico avanzado Oh, no tengo señal Muchas gracias Helltivers, arreglaron el internet Seguridad garantizada para los civiles Bien corazón, diviértete en la escuela Gracias mami Muchas gracias Democra Objetivo completado Es hora de una extracción limpia No dejamos a ningún Helltiver atrás La super tierra estaría muy rosa Felicidades soldado Otra victoria más para la democracia Llame a su Helltiver de confianza hoy March along, sing a song With the Army of the Free Count the brave, count the true Who have fought to victory We're the Army and proud of our name We're the Army and proudly proclaim A heavy knockdown The Army and proudly proclaim The Army of the Army and proudly